A 44 días de que la brigada número 28 del contingente Henry Riff comenzara a laborar en Mozambique, la afluencia de pacientes sigue siendo así de alta. Las jornadas así de intensas y las estadísticas, como desde ese propio país, nos las hace saber el jefe de la brigada, doctor Rolando Piloto. Suceramos las 10.000 consultas, las 270 intervenciones quirúrgicas, también se sobrepasan las 3.000 exámenes complementarios, dígase exámenes de laboratorio, exámenes de ultrasonido y exámenes de lentes de biograma. Nuestros 40 colaboradores sienten que han cumplido su papel. Creo que se ha cumplido la tarea encomendada, porque bueno, desde que salimos de Cuba, salimos con la misión de honrar las palabras de nuestro comandante en jefe. Cuando el 23 de marzo de 1977, precisamente en esta ciudad de Beira, aquí en la provincia de Sofala, manifestó que siempre que Mozambique necesitara ayuda de Cuba, Cuba estaría dispuesta a ofrecerla, y creo que esto es una forma de honrar la palabra. Comandante jefe en aquel momento. Cuba, entonces, espera orgullosa por el regreso de nuestros colaboradores. Milianis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.